Aquí en compañía de Juan Calerrero, la concejal de Educación y Cultura de Carlos Alcorta y Rafael Fonbellida queremos dar a conocer por una parte la ampliación de la ola poética José Luis Hidalgo y por otra parte la presentación de un libro que va a tener lugar el próximo viernes. El próximo viernes, día 4, a las 19 horas, se va a proceder a la inauguración de la ampliación del aula de poesía José Luis Hidalgo que, como todos sabemos, está situada en el Centro Nacional de Fotografía Manuel Rotella de nuestra ciudad. La ampliación del espacio físico que la ola ocupaba trata de acoger las más recientes donaciones que ha recibido el Ayuntamiento de Torrelavega. Se trata por una parte del dibujo realizado por el escultor Mauro Muriedas, amigo íntimo de Hidalgo, que ha sido donado por su hijo, y por otra parte de la generosa aportación bibliográfica que ha realizado autor Aitor Larravide, presidente de la Fundación Miguel Hernández, que está radicada en Orihuela. Esta donación está integrada por, entre otros, varios volúmenes de valor indudable, por primeras ediciones de los libros de José Luis Hidalgo, así como por una amplísima documentación periodística de la época que recoge la repercusión nacional que tuvo la muerte prematura del poeta torlaveguense y que resulta imprescindible para cualquier estudio que desee contextualizar la relevancia de la obra de José Luis Hidalgo. Posteriormente a esta inauguración, que será el viernes, a las siete y media, será presentado el libro «Idea de la vida y de la muerte» de la obra literaria de José Luis Hidalgo, de don Manuel Deira, médico y primer alcalde de Torrelavega, después de la Guerra Civil, cargo que ocupó desde 1979 hasta 1983. A mis otros lados están los coordinadores del aula poética, Rafael Fonbellina y Carlos Alcorta, a los que quiero felicitar, como siempre, que tengo la oportunidad de hacerlo públicamente, por el trabajo que realizan en la programación de las actividades del aula poética y en la dinamización de la misma. Y lo que nos concita hoy aquí, como bien decía el alcalde, es la ampliación física de ese espacio dedicado al aula poética en el Centro Nacional de Fotografía. Y también Rafael Fonbellina y Carlos Alcorta tienen mucho que ver en esta ampliación. Como bien decía, las donaciones que hemos percibido, por un lado de Mauro Muriedas, hijo, y de Aitor Larravi, de presidente de la Fundación, Miguel Hernández, tienen mucho que ver con el trabajo de difusión que han realizado los coordinadores del aula poética, que han dado a conocer, primero, la asistencia de este aula poética y la labor que se realiza. Y los donantes, lógicamente, han sido, a través del trabajo de los dos coordinadores, a través de los cuales hemos conseguido que el acervo cultural de Torralavega se vea aumentado. Así que, muchas gracias. Y el mérito de esta ampliación, sin lugar a dudas, es vuestro. Y, por supuesto, también reafirma y ratificar el compromiso de esta concejalía con el aula poética. También decir que, además de la ampliación física, vamos a presentar la primera de las actividades del año 2016. Y esa ampliación del aula poética va también reforzada con una ampliación del contenido del aula poética. Es tan importante el continente, la ampliación física, pero también es muy importante reforzar las actividades que se realizan a través del aula poética. Y, sin lugar a dudas, este año 2016 va reforzado con un importante número y, sobre todo, calidad de actividades organizadas a través del aula poética. De las donaciones, destacar, ya las presentamos en su momento, un retrato elaborado por Mauro Muriedas, el escultor de Torralavega, y también en la parte bibliográfica donada por Aitor Larravide, destacar toda la documentación que pertenecía a María Gracia de Ifach, que fue la primera biógrafa de José Luis Hidalgo y la importante donación de primeras ediciones de libros de José Luis Hidalgo. Así que, como siempre, invitar a todo el mundo a las siete y a las siete y media a estos actos de inauguración de la ampliación del aula poética y recordar, como siempre, que, además de la presentación, luego daremos ese libro como regalo a las personas que acudan al evento. Muchas gracias, alcalde, por compartir con nosotros esta presentación. Muchas gracias, Juncal, concejala, y muchas gracias al ayuntamiento, a la corporación, por ese apoyo que efectivamente se va consolidando año tras año y todos los asistentes al aula van a poderlo comprobar, como ha dicho Juncal, en la cantidad y en la calidad de las actividades y luego en ese espacio físico que se ha duplicado prácticamente y tiene un objetivo primordial. Efectivamente, hemos disfrutado de una serie de donaciones, el dibujo, el autorretrato de Mauro Muriedas dedicado a José Luis Hidalgo y una serie de libros y de primeras ediciones de Aitor L. Arravide, que, como se ha dicho, es el presidente director de la Fundación Miguel Hernández de Orihuela y tiene una vinculación con Cantabria, puesto que su esposa es de un pueblo de la Vega de Paz. Pero, al margen de eso, es un hombre implicado, evidentemente, en la cultura y ha donado parte de su biblioteca, en la cual se encontraban primeras ediciones de los tres únicos libros de Hidalgo. Y, además, van a mitigar una carencia que teníamos, puesto que ninguno de esos ejemplares los teníamos expuestos en el aula. Estoy hablando de Raíz, de los animales y de los muertos, o sea, los tres libros de Hidalgo. Junto a ello, hay otro libro, revista, imprescindible, que es la edición que sacó la revista valenciana Córcel con motivo del fallecimiento de José Luis Hidalgo en 1947. A esto, como se ha dicho, hay que añadir una documentación maravillosa que guardaba María del Gracia y Fas, que contiene, además de artículos y recortes periodísticos que reflejan la repercusión que tuvo el fallecimiento de Hidalgo, conserva también una serie de poemas inéditos, incluidos en libros que luego no vieron la luz, acoplados quizá a alguno de los libros que publicó, pero estos son unos documentos importantísimos para cualquier investigador en la obra de José Luis Hidalgo, porque se puede ver el desarrollo de la propia creación, se puede descubrir algún estudioso, algún erudito, variantes nuevas en los poemas. Es decir, ahora mismo el Ayuntamiento de Torre la Vega y el aula poética José Luis Hidalgo goza de una documentación imprescindible para cualquier estudioso de la obra de Hidalgo que quiera ir más allá de lo que se ha publicado, que a pesar de que fue un autor lamentablemente fallecido muy prematuramente, sí es cierto que goza, gozó, y ha gozado de una repercusión poética importante y se le han dedicado tanto tesis doctorales como antologías y obra completa. Entonces, el asistente que vaya se va a encontrar efectivamente con un espacio duplicado y con una documentación muy exhaustiva que yo creo que debemos hacer constar sobre todo la generosidad de tanto Mauro Muriedas Hijo como de Aitor Larravide a la hora de donar esos documentos y esa obra al aula que la enriquecen sustancialmente. Reiterando nuestro agradecimiento tanto al alcalde como a la concejala de Cultura como general al Ayuntamiento por su compromiso con el aula poética José Luis Hidalgo bien claramente manifestado con esta ampliación, a las siete y media, como ha quedado dicho ya, se presentará una reedición, la reedición del libro Idea de la muerte en la obra literaria de José Luis Hidalgo. Es un libro escrito por el doctor Manuel Teira, ampliamente conocido en la ciudad, fue el primer alcalde en la época democrática entre el año 79 y el año 83, un cronista oficial de la ciudad, tiene todos los honores justificadamente merecidos de esta ciudad porque fue un hombre volcado con ella y demostró una declaración absolutamente de amor hacia la ciudad que le llevó a escribir sobre numerosos temas, costumbres, folclore, cultura, artes plásticas y luego en concreto sobre José Luis Hidalgo una serie de escritos. Uno de ellos fue publicado en el año 1967 por él mismo, es el que reeditamos ahora. En realidad responde a una conferencia pronunciada por el autor el día 22 de noviembre de 1963, curiosamente el mismo día del asesinato del presidente de los Estados Unidos en Fitzgerald Kennedy. En 1967, a comienzos de ese año, con motivo del 20 aniversario del fallecimiento de José Luis Hidalgo, don Manuel Teira editó privadamente este libro Idea de la vida y la muerte en la obra literaria de José Luis Hidalgo, como reza el propio texto para regalar a sus amigos. Es, por lo tanto, una edición muy rara, totalmente desconocida para todos aquellos que no tengan ya una edad. Siguiendo la política del aula poética de combinar la edición de textos contemporáneos de nuevas aportaciones sobre la obra de Hidalgo con la recuperación de textos de testigos, de personas que conocieron a Hidalgo, por ejemplo, como el propio Manuel Teira que lo conoció en su juventud, nos interesa poner este libro al alcance nuevamente de nuevos lectores, de personas interesadas, porque además no es un libro que se quede en la mera evocación del personaje, sino que es un libro que indaga, a partir incluso de razones científicas, como es lógico, por otra parte, puesto que es un científico su autor, justifica una serie de ideas, de visiones sobre la obra poética de Hidalgo que son de una gran originalidad y que deben ser tenidas en cuenta por los estudiosos. El libro será presentado por Manuel Teira Cobo, hijo del doctor Teira, conocido en la ciudad, narrador, periodista, historiador, que hará, de alguna forma, una semblanza de su padre, de su relación con Torralavega, de su relación con la escritura, etc. Esperamos tener un acto muy ameno y a final del acto se entregará, como ha dicho Juan Calerrero, se entregará el libro a todos los asistentes.